Y continuando con el manga de Kokunaru Wewa, después de que en el capítulo anterior Miyamoto escuchó de Wehara que es linda, continuamos el episodio con el mismo Wehara yendo a la escuela en sábado, una hazaña que le sorprende a su madre. En esto iba lidiando con los problemas familiares cuando Wehara recibe la llamada de su editor, para decirle que los resultados del premio donde este participó ya salieron. Cambiando de escena podemos ver que Miyamoto ya se enteró del premio que ganó el Wehara y le da muchas felicidades, aunque Wehara no lo toma tan bien, ya que pues es un premio de bajo nivel y pues no va a debutar. Aún así Miyamoto está sumamente contenta por su amigo y comienza a gritar y a bailar, algo que hace sentir más o menos bien al Wehara, en eso Miyamoto le dice que también ya vio los resultados y no ha ganado. Aún así parece que a Miyamoto no le importa que no haya ganado esta vez, lo intentará en la próxima ocasión, es la clase de chica que no se pone triste por ese tipo de cosas. En ese momento Miyamoto tiene que despedirse ya que tiene que ponerse su disfraz y le dice al Wehara que después van a ir a celebrar, aunque Wehara quería seguir hablando con ella. El festival ya ha comenzado y parece que cierta atracción está llamando mucho la atención de Vatos, exactamente, es la Miyamoto exhibiendo piel como siempre. En eso Wehara en la parte de atrás, bien deprimido, haciendo sus panquecitos, está pensando que por qué motivo Miyamoto no ganó, y sobre todo que este estaba tan conmocionado que no supo reaccionar en el momento. Aún así parece que Miyamoto está tan bien como siempre, y sobresalta que es una chica bastante fuerte. En eso estaba entregando los panqueques, y se nos aparece nuestra querida Miyamoto, la cual está sumamente alegre, debido a que hay una cantidad muy grande de clientes, hasta incluso sobresalta que los panqueques del Wehara son bastante populares. Pobrecita, no son los panqueques del Wehara por lo que vienen, son los tuyos. En eso Wehara se da cuenta de que Miyamoto lleva las orejitas que se compró esa vez que fueron a escoger el disfraz. Obviamente Miyamoto esperaba que Wehara le diga que es bonita, pero el vato no supo decírselo, y obviamente la chica como que se molestó. Aunque Wehara de verdad quería decirle que estaba muy linda. En eso se voltea y comienza a ver que todo el mundo está tomándose fotos con la Miyamoto, y que está bonita, y bla 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 bla. De nueva cuenta, Wehara siente un pinchazo en el corazón. Así es amiguitos, son celos. Es bastante difícil enamorarse de alguien, en especial cuando estás enamorado de una persona que está completamente fuera de tu alcance. En eso llega la hora de descanso de Wehara, y este decide ir a comprar algo de comer. Y como chingados no, también decide comprarle algo a su Miyamoto. Este se dirigía para encontrarse con ella, pero se topa que está, pues, aún en la chama. Entonces este busca un lugar para reencontrarse después. Lastimosamente, un profesor comienza a llamar su atención, y pues ni modo, lo pone a chambear. Como todo introvertido, es incapaz de decir que no, y pues ni modos a trabajarle. En eso Miyamoto se da cuenta de que este está, pues, concentrado en otras cosas. Miyamoto cree que está haciendo este trabajo simplemente porque no tenía con quién pasar el rato, y es algo bastante triste. Aunque el Wehara le dice que no, simplemente el profesor le pidió que lo ayudara a limpiar. Y también le pregunta qué está haciendo ahí. Miyamoto dice que estaba a punto de quedarse sin vasos, y por eso vino a la bodega. En eso se topa con el takoyaki que compró, pues, para comer Wehara. Pero también se da cuenta de que hay dos, y dice que uno es para él. Obviamente, con una sonrisa enorme, vuelve a molestar al Wehara, diciéndole que su novio es una persona muy amable. El Wehara le dice que ya no lo coma porque ya se enfrió y ha de saber feo. Pero a Miyamoto esto no le importa. Va a saber rico porque lo está compartiendo con su novio ficticio. Y comienza a jugar con él, dándole de comer en la boquita. Después de un momento, todo sonrojado del Wehara, este le dice a Miyamoto que qué va a decir o qué va a hacer si alguien de su clase los viera de esta manera. Y Miyamoto dice que es verdad, pero en este momento no hay nadie. Pero en ese preciso momento aparece una morra en traje de oso gritando que dónde chingados están los vasos. Para darse cuenta de que no hay nadie. Pero realmente estaban bien escondiditos y bastante cerca. Y cómo chingados no se toparon en una situación bastante comprometedora. Aún así, el Wehara está disfrutando el momento. Por otro lado, las amigas de Miyamoto están buscando a la misma. Pero lo más seguro es que se haya dado una vuelta por ahí, ¿no? El pobre del Wehara está bastante nervioso, ya que si los cachan en esa posición, su vida en secundaria habrá terminado. En eso se da cuenta de que Miyamoto tiene la cabeza demasiado expuesta. Este trata de hacerle entender que tiene que agacharse, pero al no contestar, este decide sujetarla de la cabeza y acercarla a él. Y cómo no, esta posición hace que Miyamoto se nos ponga toda nerviosa. En serio, ese fue el momento que hizo que te sonrojaras y no el hecho que prácticamente están haciendo. Bueno, en eso como que llamaron la atención, pero al final decidieron desistir de seguir buscando porque encontraron los vasos. En ese preciso momento, Wehara sale corriendo y toma una posición de disculpa japonesa debido a la situación en la que estaban. Wehara cree que será mejor que regresen a su salón o van a sospechar. Miyamoto, un poco triste y consternada, le dice que es verdad y que ella va a adelantarse. Ya cuando finalmente ha llegado, es regañada por su amiga, la cual le dice que pues donde chingado estaba. Después de todo, tiene un chingo de clientes. Pero Miyamoto le dice que por favor la disculpe. Esta vuelve a tomar su lugar como main, toda sonriente y amable. Pero no puede dejar de pensar en ese momento donde estos dos se abrazaron con fuerza. Para regalarnos una imagen de Miyamoto toda sonrojada. Mientras se dice a sí misma que su corazón hace mucho ruido. Y con esto terminamos el episodio. Y bueno, ya comenzamos ese arco donde los protagonistas se dan cuenta de que se quieren, se aman. Pero como siempre, en el manga va a tardar una eternidad para que estos dos se confiesen. Y pues ni pedo. Por otro lado, el tema del manga es curioso que Miyamoto no haya ganado un premio. Pero sobre todo, lo toma de una manera bastante madura. Entiendo a Wehara el no saber cómo reaccionar en ese momento. Y más con estas personas que parece que nada las puede tumbar. Aún así, siento que Miyamoto sabe que no está del todo bien esta situación. Y espero que haga algo en un futuro. Es verdad que Miyamoto tuvo bastante que ver para que Wehara se decidiera de una vez en ser ese mangaka que había estado buscando. Y no darse por vencido por problemitas pequeños. Siento que de ahora en adelante, Wehara va a tener que ser también un punto de apoyo a Miyamoto. Para que esta le eche ganas en algún momento en el que este sienta que esta se esté dando por vencido. Y pues con esto terminamos este video. Y si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.